y qué onda carnalitos aquí el ministro pepeto comentando para todos ustedes y bueno canales como se darán cuenta estamos en los juegos del hambre creo que sí la verdad no sé a mí me pareció que era el server de captura la bandera pero ahorita me metí y jugué una y eran los juegos del hambre así que bueno sea lo que sea vamos a jugar un ratito a ver qué tal carnalitos ya probé con skywars y ahora con esto y como ven son los juegos del hambre y la verdad tenía ganitas de jugar ya que tuve mucho suerte en skywars y si no han visto ese vídeo en las descripciones de jenny para que lo puedan ver y pues ya saben la verdad no soy muy bueno jugando y menos contra otros pero sea lo que sea vamos a hacer lo posible allá empezó ya se metió otro vamos a hacer lo posible para ver qué tal carnalitos no quiero dar pena así que vamos a hacer el max 77 vamos a esperar un ratito carnalitos vamos a esperar un ratito siguen tronando cohetes y ya estamos creo que 7 u 8 la verdad no tengo ni idea pero bueno siguen tronando cohetes el problema es que los tronan como de noche y pues me dan miedito y no no sé qué feo bueno vamos a ver creo que por accidente tengo instalado el bueno el complemento de correr no sé si sea romper las reglas o algo pero en todo caso haré un corte hola hola no hablo ojo que eso es raro nuestro pepeto me conoció o qué pedo soy famoso no no es cierto nadie me quiere vamos a agarrar esto esto y esto maldito cofre troll una chita espada y esto me voy a armar ponernos esto y esto tengo 5 segundos 15 segunditos de invisibilidad y cuando se acaben vamos a matar este ya tenemos sus cositas carnalitos siempre hay que tomarlos sin que se den cuenta como ahorita lo sorprendí en max la verdad no sé si matarlo pero bueno lo voy a rifar y lo voy a ir siguiendo lo que se ve ellos también tienen instalado ya que la verdad si Yo estuviera corriendo Y él no No le estaría pegando Así que vamos a ver si lo alcanzo Corre, 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 corre Corre, 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 corre No sé si matarlo la verdad Porque me habló A lo mejor quiere Tim Y yo lo voy persiguiendo que lo quiero matar Hola ¿Quieres unos pantaloncitos? Unas boticas Ay, se fue Bueno, no quiere boticas No lo voy a matar Pero tampoco voy a ser Tim No sé la verdad Porque muchas veces te terminan sorprendiendo Pero bueno, yo voy a ir por acá a mis cosas Me viene siguiendo No No lo voy a matar A lo mejor al último ser el que me termine matando Pero voy a tener piedad Por lo mismo de que me lo a lo mejor crea Tim Es solo un juego La verdad No hay que tomárselo tan en serio Y pues bueno A ver Vamos a ir en busca del otro Lo más es que quedamos él y yo Ah no Queda otro ¿Quién no? ¿Ese fue el que maté? ¿O no? No me acuerdo ¿Cuál fue el que maté? Pero vamos a ir al centro con el hito A lo mejor ahí está el otro güey No Me está yendo un poquito lento Quién sabe por qué Pero bueno, a ver Vamos a ir acá Vamos a ver Si dejaron algo No No han dejado nada Les iba a decir que hasta allá arriba había Un vato Pero no La verdad no Y vamos a seguir esperando aquí canalitos La verdad Yo me gustaba mucho jugar esto Y un buen tiempo lo dejé Ya que como soy muy malo Me terminaban matando al principio Y después de un rato me terminaba estresando Y yo sufro un poco de lo que vienen siendo los nervios Así que pues bueno Por eso mismo dejé de jugar Pero ahorita Vengo muy animado canalitos Y Quiero jugar Un ratete Para ver qué tal canaletes Y bueno Vamos a esperar a ver si viene alguien O vamos a investigar mejor Porque Este mapa a mí no me tocó Ay Me duele mi estógamo Y bueno canalitos Vamos por aquí Vamos por allá Vamos por aquí No sé qué hacer Porque tengo un corazón de menos Me duele mi panza Me voy a morir Ay joder Mi pancita Me doli de madre Pero a ver Vamos a ver Faltan 5 minutos para la de match Y bueno a ver No se que hacer carnalitos No se que hacer De veras no tengo la armadura puesta ahorita que me doy cuenta Órale Lo que me estaba arriesgando carnalitos Lo que me estuve arriesgando ¿Eh? Que pejo Por eso que si no me gusta jugar Porque luego voy muy bien Y el ultimo termina pasando esta Pero no hay problema A un corte carnalitos y ahorita regreso Bueno carnalitos Regresemos después de un corte Ya que la verdad no me quería abrir Pero bueno creo que ya se arreglo el problema Y ya puede entrar a un juego Y vamos a ver que tal carnalitos A ver si tenemos la misma suerte Aunque creo que no me miran ¿Por qué pepeto? ¿Por qué crees que esta vez no vas a poder matar a alguien? Por esos dos Bueno por esos tres Y dirás que tienen esos tres Por lo que se verá O espero que se vea Tienen espada de diamante Los dos de hierro Y el otro también Me armado Eso es malo Pero bueno Vamos a echarle todas las canas carnalitos Y vamos a ver que tal A ver si me lo puedo rifar Y aunque sea matar a uno de ellos O matar a algunos de estos cabroncitos Sin ofender Porque luego no es así ¿Por qué les dices así? Yo así hablo Bueno Con estos amiguitos A ver que tal A ver si los podemos matar Y bueno Vamos a empezar Faltan 30 segundos Ja 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 ¿Hacks? ¿Qué pedo con el tos? ¿Será la típica personita Que se cree que tiene hats? ¿Hats? Uy No sé pronunciar las palabras Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tal canoete es? ¿Dónde está? Déjenme ver Si es Uy este mapa no lo conozco Hmm Les digo que ya tiene mucho Que no juego A lo mejor No me acuerdo ¿Qué es? Mira ¿Qué vieron? Me ganaron un mapa Un mapa Vamos a robarle las 3 de pan Y ya Nos vamos de aquí La verdad No tengo nada Carmelitos No puedo luchar Y bueno Por lo mínimo Voy a aguantar un poquito más Con esos 3 de pan O eso espero yo Y vamos por acá Y dices ¿Por qué? Es porque yo lo O no Porque Si subo A lo mejor Me agarren Creo que allí hay un cofre O eso Creo yo A ver Vamos a intentar hacer el parkour No puedo Así que mejor Me voy a ir nadando Canalitos Y no voy a poder subir ¿Verdad? Así Pensé que no voy a poder subir A ver si nadie me sigue No Nadie me sigue Eso es bueno Ya acaban de matar A uno canalito Ya me está dando miedo Pero bueno A ver Vamos a intentar La verdad Me estoy poniendo Un poquito nervioso Pero bueno A ver Vamos a ver Por donde voy a subir Creo que no se puede subir Solo por dentro A ver Vamos a ver Si por dentro Nos podemos meter No viene nadie A ver Me voy a intentar asumir Si es que puedo Uy Vi alguien por allá Pero bueno A ver Vamos a ver Canalites Creo que aquí no hay Ni un cofre Nada más vine A perder el tiempo Pero bueno Vamos a ver Si desde aquí Puedo llegar A las escaleritas No Me tronaron Mis tuyitos Me los acuedo romper Y no creo Poder caminar mucho Esa cosa ¿Se imaginan Que eso pasara Realmente en Minecraft? Que cayeras Desde una gran distancia Y no pudieras Moverte por un buen rato ¿Se imaginan? Que molesto Sería eso Ay No sé por qué Pero el último Algo me dice Que voy a terminar subiendo ¿Por qué? Pues porque No voy a poder subir ahí Así como Vamos a regresar acá Allá veo Un vato Que pareciera Que va huyendo Y créanme Que yo también Si me encuentro Aquellos dos vatos Voy a ver Que Acaban de matar Otro carnalitos Y no sé por qué Pero algo me dice Que no tarda En seguir yo Uy, uy, uy Me está poniendo Algo nervioso Uy, acaban de matar Otro Sí, acaban de matar Otro carnalitos Eso sí se puede romper Sí Me está yendo Un poquito lento Pero bueno Vamos a intentar Y por aquí Canal test A ver si no me encuentro Nadie Desagradable Y bueno Subimos esto Quitamos Por dónde iré No sé A ver Faltan cinco segundos Para la de Cinco segundos Esa cosa Cinco minutos Para la de match Y yo no tengo Nada más que Tres panes Y un champiño Voy muy bien armado La verdad Siento que los voy a matar Tan rápido Allí hay un cofre Voy por ese cofre A ver si no me lo han ganado Creo que los tres Más fuertes Están en el centro Ahorita se los digo Me voy a sumar A ver si no me ven Porque se ve Prendiendo a un fuego Pero bueno No me quiero bajar Allí abajo Ya que no quiero morir O no tan rápido Canalitos Por lo mínimo Si duro Va a ser algo No peleando Pero bueno Aunque sea huyendo Vamos a bajar por aquí Canalitos Espero que no me hayan ganado Ese cofre Ya que la verdad Eso sí me molestaría un poco Ya que voy muy bien armado Y pues Quiero ir más armado Quiero armarme mucho mejor No Por lo que se ve No la han agarrado Y vamos a agarrar Y vamos a aprovechar Canalitos Me dieron una armadura Casi completa O completa Me dieron una armadura Completa Eso es bueno La espada no es tan buena Pero bueno Tan mal tiempo Dale buena cara Vamos a acomodar esto Vamos a ver Por aquí Canalitos La verdad Me está dando Un poquito de miedo Pero bueno Por lo mínimo Ya tengo un poquito Más de armas Ya me podría enfrentar Un poquito más Me va a dar Una rastriza Pero por lo mínimo Le bajaría Un poquito de vida No sé Hacia dónde ir Así que vamos A ir hacia allá Acertamos Y vamos a ir por aquí Canalitos La verdad Estoy muy Muy nervioso Ya que acabo de ver Uno por allá Vamos a ir por ahí Canalitos Me la voy a rifar Vale un Pepino Si me mata Pero bueno Creo que si me va a matar Me dices ¿Por qué? Porque yo soy muy malo Subiendo por las malditas Enredaderas Y él se va a dar cuenta Antes de que yo llegue Allá arriba De que Vengo atrás de O no Creo que no se va a dar cuenta Canalitos Porque se metió a la cueva Y que se mete a la cueva Pierde su cueva No la verdad Ni puta idea Cómo hubiese dicho Pero bueno Hijo de su pinflow Uy 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 Come 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 Bájate güey Ahí sí viene Por acá abajo No viene nadie más Bueno Lo voy a rifar Tengo una espada Mucho mejor La armadura Está más o menos Pero aún así Canalitos Pégale güey Come 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 Pégale Tengo que pegar otro Tengo que pegar otro Me da una espada Se me mata Canalitos Me da una espada Se me mata Tengo que ir por él A ver Uy 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 Lo bueno es que tengo un arma Un poquito más fuerte Que el de él Y ya me mato Canalitos No sé por qué Pero yo les digo Que ya me mato Y ya A huevo Eso quiere decir Que Lo matamos Canalitos Porque al retroceder Quiere decir que no tiene mucha vida Canaletes Y matamos a uno Matamos a uno Y nada más quedan los de Diamante Y yo Y eso quiere decir Que ya volví Pero bueno Canalitos Vamos a hacer todo lo posible Y A ver Vamos a checar Me voy a poner este peto No sé por qué Tenía el de oro Ven Lo que me pasa Canaletes ¿También que íbamos? Bueno No hay pedo No hay pedo Me tengo que Controlar Bueno A ver Voy a ver Si puedo entrar Si no ya La despidiré Pero bueno Hago un cortecito Otro corte Pequeñito Y te regresamos Ya regresamos Y pues bueno Esta es la tercera Y a ver Si ya podemos Yo no sé qué es ahí ¿Tú qué es ese ahí cabrón? No, no es cierto Ya regresamos A ver Si esta ya Podemos No sé Por lo mínimo Cabar O salirnos Porque íbamos muertos No por otra cosa Pero bueno Cinco segunditos Cuatro Tres Dos Uno Y corremos 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 Bueno Lo que se dice correr No, pero bueno Vamos a hacer todo lo posible Vamos a ver el cofre Agarramos estas tres Esto Y me ganaron lo que yo tenía en este cofre Alguien Que es invisible O no lo veo Vamos a agarrar estos dos hierro Y esto Y creo que nos vamos a ir canletes Nada más tengo esto Y esto Y no sé si quedarme A lo mejor me voy Quiero evitar problemas Y ya me mataron Ya me mataron Ya me mataron Ya me mataron Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Por lo mínimo un golpe le voy a dar Comemos pollete Tiene mucho mejor amadura que yo Pero por lo mínimo unos golpecitos Se va a llevar Lo matamos canolitos lo matamos Uy ya saltaron sus cosas Pero lo matamos canoletes Yo pensé que me iba a matar la verdad Creo que lo que me hizo ganar fue que Bueno lo que me hizo que lo pudiera matar Fue que No me acuerdo que tenía la armadura puesta Fue Que me estaba atacando Con un lingote de hierro Y yo lo estaba atacando con un hacha Y a pesar de que no tengo tan buena armadura O no tenía armadura mejor dicho Medio tiempo Matarlo A ver vamos a ir por acá canoletes A ver que tal Vamos a ir ahí A ver que hay Me quedará Si les digo que este es el mapa Que más odio Ya que la verdad no sé Cuando lo jugaba Ya estaba este mapita Y pues nunca me llegó a gustar así Y pues hasta la fecha casi no me gusta Pero bueno Aquí se puede subir Creo que no O si No Pero bueno Vamos a ver Creo que aquí debe de haber algo O eso espero yo Se puedan romper los vidrios Eso sí no sé A ver Si se pueden romper los vidrios O eso me está dejando a mí Vamos a ver aquí Si hay un cofrecito Creo que aquí Por aquí se vea cofres A ver si no me acuerdo Uy Para que alguien venga Y no se dé puente Y se muera Y Esto créame Que es una de las cosas Que más me molesta Y que más Y que más me gusta Oh se pueden abrir Esto sí yo no lo sabía Y que más me gustan De los mapas Que muchas veces Tienen trampas No me gusta Cuando yo caigo en ellas Pero cuando me vienen persiguiendo Y mi enemigo Cae en ellas Me encantan la verdad Es más que veo Pero bueno A ver ¿Dónde podrá abrir un cofre? Ahí arriba No creo Pero bueno A ver Vamos a seguir buscando Por aquí Yo me acuerdo Que las puertas de hierro No se podían abrir La verdad Imagínense cuánto tiempo tiene Tan solo les diré Creo que fue la 1.8 1.8 La .8.1 Créanme que la verdad No me acuerdo Si fue esa versión O no No me acuerdo Muy bien Como se mencionaba Si era 1.8 O era Nada más .8 No me acuerdo La verdad Pero digamos Que en esa versión Fue la que jugué A esto A este tipo de juego Ahora sí Perdía mucho La verdad Pero bueno A ver Creo que ahorita Estoy mejorando un poquito Pero no sé Hacia dónde ir Canaletes Dónde podría haber un cofre Si yo fuera un cofre ¿Dónde me escondería aquí? Ni puta idea Pero bueno Vamos a seguir por acá Vamos a ver Espero no encontrarme Con otro enemigo Uy Me estoy poniendo Otra vez nervioso Ahí está el centro Vamos a ir por acá A ver si no me vieron Creo que sí Allá está el centro Y vamos a saltar Por aquí Vamos a subir Canalitos Órale Meten el transporto Imagínense Que hubiera caído En uno de esos Hoyos Y ya no hubiera podido salir O sea Iba a ser Mi pesadilla La verdad Que Esta fuera Mi tercera vez Que estoy jugando Porque la primera Me sacó del server La segunda Se me cerró El block launcher Y ahora Que me venga pasando esto La verdad Sería el colmo Hoy si no sería mi día Pero bueno A ver Vamos a seguir Por aquí subiendo A ver A ver A dónde nos lleva Pero que hay un cofre Con comida Si se podría A ver Podemos checar Lo que hay aquí adentro Si Pero no hay nada No No hay nada ¿Dónde hay? Un maldito Cofre Carnales Creo Que de todos Este es el cofre Este es el mapa Con más trampitas Como verán aquí Si caes Ya no podría salir Y ahí era en uno En donde demás caía Pero bueno A ver Vamos a bajar Canaletes Voy a vigilar A ver si no viene nadie Lo bueno Lo bueno de minecraft Es lo único Que se podría resaltar Sobre otros juegos De PUPB Creo que si se dice No de todos Lo bueno es que Tan solo aquí Se ven los nombres A larga distancia Ya que a mi Me ha tocado Muchos juegos De acción Y de todo eso Que no puedes ver A tus rivales No te aparece Ni el nombre Ni nada Y pues Es Eso en parte Es bueno Ya que pues Puedes llegar de sorpresa Pero hay veces Que puedes resultar Un poquito mal Y más Si apenas Estás empezando Ya que pues Por obvias razones Te terminan matando Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Como un servidor Pero bueno Vamos a seguir por aquí Canalitos La verdad Un minuto Para deathmatch Y yo Tengo nada más Dos, cuatro, seis Corazones Uy, uy Hay uno Con hierro Mejor me doy la vuelta Me vengo por acá Canalitos Dirán Eres una nena Por no ir a atacarlo Pero Créanme Que la verdad Prefiero Durar un poquito más Y aguantar Creo que por allá Vi como que había un cobre O fue mi imaginación Estoy delirando Canalitos Uy, yo Me estoy poniendo nervioso Porque ya Se acerca la deathmatch Y yo no tengo Ni comidita Nada Nadita Nadota Si ahorita hubiera llegado Un rival por atrás Si me hubiera empujado Hubiera valido Pepino Uy, 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 uy Uy, 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 uy Primero me atacan a mí Típico Típico Era team Eran team Eran team Bueno Por lo mínimo Llegamos hasta el final Canalitos Soy muy malo Los reconozco Pero bueno Hasta aquí La vamos a dejar Canalitos La tercera es la vencida Y por fin Pude llegar al final Se podría decir Y bueno Ya se ven Si les gustó El video Un pulgar arriba Y también sería De muy De mucha ayuda Suscríbanse Carnalete Si quieren ver Más videos Y pues Comenten Que tal les pareció Ya se ven Yo soy Mr. Pepetaro Nos vemos Hasta la próxima Se cuidan mucho Adiós